Doctor Julio César Herrera, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Lo escuchamos atentamente. Muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar a hablar de este tema muy frecuente en pediatría y mucho más en la especialidad de gastroenterología pediátrica que es el estreñimiento funcional en pediatría. Vamos a hacer énfasis en la parte diagnóstico y manejo, pero vamos a hacer al inicio una recapitulación de los procesos fisiológicos. ¿Qué es el estreñimiento? Es retención anormal de la materia fecal con deposiciones aumentadas de consistencia y alteración del ritmo evacuatorio que puede causar molestia o dolor en el paciente. Y acá este concepto, quiero que quede bien claro la última parte que dice que puede causar molestia o dolor en el paciente porque tradicionalmente todos hemos escuchado de que el estreñido es aquel que deja de evacuar y no necesariamente. La gran mayoría de niños estreñidos que yo veo evacúan todos los días, pero todos los días hacen deposiciones aumentadas de consistencia que causan dolor y disconforo al niño. ¿Ok? Ese es lo primero que tenemos que recordar. Dos, hay que recordar un poco el proceso de la defecación. El colon termina en el recto, en la ampolla rectal. Las heces que van avanzando a través del colon llegan hasta la ampolla rectal, comienzan a acumular. Luego de que se acumulan, comienzan a distender el recto. El recto llega a su tope y esa distensión de haberse repletado toda la ampolla rectal es lo que nos da el deseo de FK. Se repleta, da el deseo de FK y nosotros dependiendo del momento nos sentamos y evacuamos. Hasta mañana otra vez se acumula las deposiciones, se llena, se repleta y esa distensión es lo que nos da el deseo de FK. Segundo punto a recordar es que nosotros tenemos el deseo cuando la ampolla rectal se distiende. Ya depende de nosotros si tomamos la decisión de ir o no ir al baño. Si vamos, obviamente relajamos el esfintelar al externo y si no inhibimos este reflejo evacuatorio y se va a contraer el esfintel externo, va a haber acumulación de la pared rectal y va a desaparecer con los minutos, desaparecería el deseo de FK hasta mañana o más tarde que nos vuelva a dar el deseo. Todos somos conscientes o sabemos que aquel que es estreñido, lo primero que se nos viene a la mente es que no comes fruta, no comes verduras o no tomas agua. Pero en niños hay otras cosas que pueden dar origen a un estreñimiento y tenemos periodos críticos. Uno es durante la lactancia, el niño que debería tomar lactancia materna exclusiva solo leche de la mamá, solo leche de humano, por otro motivo toma algún sucedáneo de lactancia materna y este tipo, este cambio en el tipo de alimento cambia la consistencia de las deposiciones. Los niños que toman fórmula, la gran mayoría es estreñ. Dos es cuando el niño ya comienza a comer, ya sea papillas o ya sea comida entera, la comida, el tipo, la consistencia de alimento cambia la consistencia de las deposiciones. Llega un momento en que el niño tiene 3, 4 años y comienza a entrenarse para retener, para ir al baño, para pedir. Algunos papás algo apurados piensan de que si le quitan el pañal el niño va a estar obligado a pedirles y en realidad eso puede ser contraproducente porque el niño tiene otro tipo de pensamiento, dice no tengo pañal, me voy a manchar, mejor me aguanto. Se inhiben el reflejo evacuatorio. Dos, fobia al inauro. Por algún motivo el niño tiene temor a defecar en el baño. Entonces no quieren ir o de repente hasta el vacín le tienen miedo, asocian a algún evento desagradable y no quieren hacer. Tres, disminución del bolo fecal. Aquellos que pasan ayunos o aquel después de un proceso de diarrea no hay materia fecal que distienda la ampolla rectal y nos den el deseo de defecar. Rechazo al inauro fuera de la casa, eso pasa mucho en el colegio, ¿no? Viene el deseo de defecar justo en la escuela y el niño dice no, no estoy cómodo acá, no tengo quien me ayude, no tengo llamada ya para que me ayude. Prefieren aguantarse este deseo, ¿ok? Entonces cualquiera de estos, de estos, de estas causas puede ocasionar que el niño tenga un evento agudo de estreñimiento. Me olvidaba también en algunos casos niños que toman suplementos vitamínicos como el hierro que tiende a estreñimiento. Cualquiera de estos, de estos, de estos motivos por el que les he dado puede que hace que el niño haga una depoición dura. Esa depoición dura al salir por el canal anal puede raspar, dilatar mucho el ano y el niño tenga una defecación dolorosa. El niño va a comenzar a asociar el defecar con dolor y como cualquier respuesta que hace el niño dice esto, esto que yo hago me duele, lo evito, mejor no hago, mejor me aguanto. El niño se aguanta, la caca se queda más tiempo en la, en la polla rectal, en el recto, más tiempo ahí, más se seca porque el colon hace su trabajo que es absorber agua. Esas depoiciones se secan, cuando tienen que salir van a salir duras, esas depoiciones duras le van a doler otra vez, ese dolor va a reactivar su miedo y ese miedo va a hacer que se aguante y si se aguanta sale duro y si sale duro le duele, si le duele tiene miedo y si tiene miedo se aguanta. Entonces el niño entra en un círculo donde el problema principal ya no viene a ser los cambios de dieta, la fobia de inodoro o el hierro que tomó, sino ya comienza a hacer algo psicológico. Entonces el niño tiene miedo de evacuar y de forma voluntaria ellos se aguantan. Entonces tercer concepto que quiero que quede claro en ustedes es que los niños no es un adulto chiquito, no lo vas a obligar a hacer porque este, porque el doctor le ha dicho que tiene que hacer. Si el niño tiene miedo a defecar, hay que ponerse en el lugar del niño y ver por qué está defecando duro y hay que ayudarle ahí, ¿ok? Los niños que tienen dolor van a tener miedo, repito, y van a aguantarse, van a hacer estas maniobras retentivas, se van a arrodillar, van a juntar las piernitas, se van a esconder de repente debajo de la mesa para aguantarse, para que le pase el deseo de la defecación, ¿ok? Un poco de datos de epidemiología, la prevalencia es muy variable, ahora les voy a mostrar unas tablas, puede llegar hasta más del 30%. La gran mayoría, un buen porcentaje empieza en el primer año de vida, representa el 3 al 5% de la consulta pediátrica y el 25% de la consulta en gastropediatría, en las series mundiales, pero no es así, en nuestra realidad es mucho mayor. Ok, esta es la prevalencia, la prevalencia mundial, y la prevalencia, miren, en Sudamérica y Centroamérica, es cercano al 13%. Nosotros en el Perú no tenemos datos exactos, pero he traído unos datos que fueron tomados de la consulta externa de mi hospital, prepandemia, donde en la consulta pediátrica del año 2016, el estreñimiento representaba el 2% del motivo de consulta, pero cuando veíamos en la especialidad en gastropediatría, representaba el 43%. El año 2017, en pediatría, 2.8%, en gastropediatría, 50%. El año 2019, miren, en la consulta de gastropediatría, 40%. Es lo que en realidad manejamos, cercano al 50% del motivo de consulta en gastropediatría, es por estreñimiento. ¿Cuál es el motivo o cómo se presenta el niño con estreñimiento? Si la mamá dice, doctor, mi hijito, cuando defeca, puja, sufre, bueno, el diagnóstico como que de repente ya está hecho, ¿no? Pero a veces se manifiesta como incontinencia fecal, el niño se le escapa las deposiciones. Dos, heces muy grandes que a veces incluso atoran el baño, anorexia, dolor abdominal, distensión. Los síntomas más frecuentes, primero, si las deposiciones se acumulan, eso va a producir distensión visceral, dolor, y mientras más heces acumuladas tengan más gases, va a producir el niño, va a tener distensión, meteorismo, flatulencia y dolor abdominal, ¿no? Que son los síntomas más frecuentes que nosotros vemos en esta realidad. Hace unos años, yo hice una recopilación de casos de niños estreñidos para ver cuál era el motivo por el cual los papás lo traían, ¿no? Veíamos que ese concepto de deposiciones por semana poco frecuentes representaba un 55%, pero lo que era deposiciones duras y dolor al defecar pasaba en el 90%. Si nosotros solo nos fijáramos en la frecuencia de las deposiciones para catalogar a un niño como extrañido, dejaríamos de diagnosticar cerca a un 35-40% de niños, ¿no? Entonces, la frecuencia y la presencia es importante, pero más importante es la consistencia y el dolor y el desconforto al defecar. ¿Ok? Los síntomas asociados, los que habíamos mencionado hace un ratito, dolor abdominal, flatulencia y distensión abdominal. ¿Ok? Y acá, esta gráfica lo he traído para acordarnos de un concepto que se llama incontinencia fecal asociado a extenimiento, incontinencia fecal retentiva, en el cual el niño retiene deposiciones varios días, retiene heces de varios días y hace que el recto, la ampolla rectal se distienda a tal manera de que el niño ya no tenga el deseo de fecar. ¿Qué quiere decir? Que está tan distendido, tan lleno de ese es el recto que lo que antes le producía el deseo de fecar, que era la distensión, ahora ya no tiene ese deseo porque todo el tiempo está distendido. Entonces, las nuevas deposiciones que van llegando se van escurriendo por las paredes del recto y se le escapa. Eso se llama incontinencia fecal asociada a estreñimiento que hay que diferenciarla de la incontinencia fecal, la incopresis que el niño es por algún problema psicológico. Maniomas retentivas que habíamos mencionado hace un rato, que era el niño que tiene miedo de fecar, viene el deseo y por temor al dolor, aguanta juntar las piernas y hace todo lo posible para que no logre evacuar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico se basa principalmente en ISRA Clinic, anamnesis y examen físico. Y hace un tiempo ya contamos con lo que son los criterios de Roma. Los criterios de Roma están dirigidos a todos los trastornos gastrointestinales funcionales, tanto en adultos como en niños. Los criterios de Roma están divididos para problemas de náuseas y vómitos, dolor abdominal y los trastornos de la desfecación. En los últimos criterios de Roma, que rigen a partir del 2016, se habla de un modelo biopsicosocial, donde hay mucha importancia a los trastornos de la interacción cerebro-intestino. Y los criterios se dividen en mayores y menores de cinco años. Durante un mes, el niño tiene que presentar al menos dos de los siguientes criterios. Más fácil vamos a entender, perdón, abajo en el bloque de abajo de niños grandes. Al menos una vez por semana, perdón, una vez, al menos por un mes tiene que cumplir dos de los siguientes criterios. Dos o menos depresiones por semana en el sanitario. Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana. Mancha la trusa. Tres, historias de posturas retentivas o retención de materia fecal excesiva voluntaria. Niño que se aguanta, se aguanta, se aguanta, deja de hacer varios días a la semana. Historia de desfección dolorosa o depresiones duras. Obviamente, uno ve en el lino oro, es muy grande, o desfección, el niño sufre para hacer. Tres, presencia de gran masa fecal en el recto, eso es examen físico. Y seis, historia de depresiones voluminosas, grandes, que llegan a atorar el baño. Entonces, si el niño atora el baño, es un criterio para hablar de que este niño tiene un estrenamiento funcional. ¿Ok? A modo de pregunta, quiero presentarle una variante de un trastorno de la defecación. Esta es una lactante mujer de cinco meses, quien presenta llanto excesivo, que dura aproximadamente unos diez minutos, ¿no? El niño evacúa y el dolor pasa. Cuando uno ve la consistencia de las depresiones, esas son blandas, y el niño no tiene ni un antecedente de importancia, excepto que en la soporcesaria toma lactancia materna inclusiva. Al examen no hay nada llamativo, nada contributorio, examen físico normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y acá hay que tener claro de que hay un concepto en niños pequeños que se llama disquesia de lactante o falso estreñimiento. En lactantes menores de nueve meses, que cursan con episodio de esfuerzo y llanto de al menos diez minutos de duración, que calma con el pasaje de heces, pero estas heces son blandas. Al examinar al paciente, no hay otro problema que pueda justificar esta condición, ¿no? Y esta condición, esta disquesia de lactante, se da en niños pequeñitos porque ellos con la intención de evacuar, viene el deseo de evacuar, ellos quieren evacuar, pero en vez de relajar la musculatura pélvica, en vez de relajar el definte del anal externo para que puedan salir de posiciones, el niño contrae. Entonces, esta descoordinación es lo que trae este problema. No se recomienda a estos tipos de niños estimular con el termómetro, no se recomienda poner supositorios, porque lo vamos a lastimar, se va a hacer un herido, una fisura en el ano, el niño le va a doler para defecar y va a iniciar un estreñimiento verdadero. Y dos, tampoco se debe estimular porque el niño se puede acostumbrar a evacuar solo cuando lo estimule, si eso revertirlo es mucho más difícil, ¿ok? No es tan raro la disqueza del lactante, la frecuencia va cercano a un 15%, ¿ok? ¿Cuál es la causa del estreñimiento? Felizmente, el 95% es funcional. Quiere decir que no hay una causa orgánica que justifique el estreñimiento. El 95% de los niños estreñidos cumplen con los queterios de roma que hemos hablado en láminas anteriores. Otras causas de estreñimiento son los problemas neurológicos, niños con parálisis cerebral. Dos, los problemas endocrinológicos, por ejemplo, el hipotiroidismo en la cabeza. El uso de algunas drogas, habíamos hablado del hierro, pero también los antitusígenos, antihistamínicos, anticonvulsivantes pueden estreñir y lo que vendría a ser desde el punto de vista gastrointestinal, la enfermedad de Higgs-Bruck es otra condición, ¿ok? El diagnóstico, recordemos que el diagnóstico del estreñimiento funcional se basa en los criterios de roma. Niños que cumple al menos dos criterios de los seis que he mencionado durante al menos un mes, este niño debe ser catalogado como estreñimiento funcional, luego de haber descartado alguna condición secundaria o un signo de alarma, ¿ok? En el interrogatorio, cuando uno enfrenta al paciente nuevo, es importante tener un primer dato, la primera evacuación después del nacimiento, de ahí inicia el tiempo de evolución, mientras más tiempo el niño se estreñido, más largo probablemente sea el tratamiento. Ver la frecuencia de la deposición y la consistencia, ahí vamos a llevar de algunas escalas que vamos a ver más adelante, la presencia de sangrado al defecar, de incontinencia fecal, maniadas retentivas y sobre todo de alguna historia familiar, alguna enfermedad que puede orientarnos a una causa secundaria. Estos son algunos signos de alarma, este, asociados a estreñimiento, sobre todo a estreñimiento de causas secundarias. Por ejemplo, que ven un niño que no defeca y tenga vómitos biliosos, eso de ahí yo no voy a decir si es un estreñimiento funcional. Hay una causa orgánica ahí que probablemente sea una obstrucción intestinal. Por acá algunas otras condiciones, por ejemplo, que el niño tenga una distinción abdominal severa, no voy a pensar solo que es una obstrucción, sino probable un proceso obstructivo o una enfermedad de gistro. Esta es una escala que nos puede ayudar a saber cómo está la consistencia de las exposiciones. Una cartilla que lo podemos tener en el celular y lo mostramos a la mamá, cómo hace sus exposiciones. Yo siempre digo que el niño tiene que evacuar como un puré, un puré, una mazamorro, un helado o unas cintas delgaditas. Más grueso, más seco que eso, probablemente el niño tenga características de niño estreñido. Más aguado que eso, eso es probablemente una diarrea, ¿no? En lactantes es como hacen en pañal y eso se aplasta. A veces es más difícil tener, es usar la escala de Bristol. La escala de Amsterdam puede ayudar. Miren al medio la consistencia, acuosa, blanda, formada y dura. Pero hay otra escala que está tomando mucha más relevancia en los últimos años, que es la escala fotográfica de Bruselas. Más práctico, agarras estas fotos de acá y le muestras a la mamá, señora, ¿cómo hace su niño? Y te va a indicar, ¿no? Obviamente las primeras de arriba, como bolitas pegaditas, que es Bristol 2, o bolitas sueltas como el conejito. Este de acá es Bristol 1, no son de posiciones muy duras, muy secas. Al examen físico, siempre en pediatría, peso y talla, a ver cómo está el estado nutricional del niño, examen por órganos, ¿no? Y si vamos directamente al abdomen, verse y distensión, verse y visomegalia, y palpar masas fecales. La región perianal es importante, examinando, buscando algún tipo de lesiones, o presencia de heces que manchen, en caso de niños que tengan incontinencia fecal. El tacto rectal, la verdad que nosotros rara vez hacemos, lo diferimos. La región lumbosacra es importante cuando queremos descartar causas neurológicas, buscando signos de espina bici oculta, y ver el tono y la fuerza muscular. El examen físico, miren arriba a la izquierda, viendo abdomen, palpando más a visomegalia, miren la foto abajo a la izquierda, este niño que tiene un abdomen muy distendido, se nota que hay una masa ahí, pero que es una masa alta, ¿no? Que no está a prevenir hipogastro, o sea, si no, ya hay meadomien superior. Entonces, probablemente este tenga una masa de otro tipo, ¿no? Cuando examinemos, este, buscando fisuras, hay que abrir, este, el ano un poco para buscar las fisuras, ¿no? Porque generalmente las fisuras son algo interna, cercano a la línea, a la línea pectil. ¿Ok? Y estos signos que están abajo, que nos hacen referencia probablemente a una espina bici oculta. ¿Ok? Esta es una pregunta que siempre le hago a los residentes de la academia hospital, después de dar la charla, a ver cuál examen solicitarían, porque siempre se pide radiografía simple de abdomen, y en realidad, si tenías un paciente que cumple con los criterios de Roma, no se le debería pedir ni un examen, a menos que tengas algún signo de alarma, un signo que, este, piensan de una causa secundaria. ¿Ok? Todos los exámenes que están acá, exámenes de sangre, ecografía, manometría, biopsia, en realidad sirven para buscar causas orgánicas, pero si tu paciente cumple con los criterios de Roma, no debería pedirse exámenes. Recuerden, solo en caso de que haya signos de alarma, uno podría, podría solicitar. Por ejemplo, si tienes de repente un niño estreñido, pero aparte, gordito, este, tiene hipoactividad, dices, de repente es un niño hipoactividad, voy a pedir unas pruebas, este, ¿no?, de tiroides. La ecografía, en realidad, no tiene ningún tipo ni utilidad, a los papás les encanta la ecografía, en realidad para este tipo de condición no nos sirve. Una manometría no rectal, si en el caso de que pueda tener algún tipo de sospecha de enfermedad de HISTRU, una manometría, una biopsia, es lo ideal, ¿no? Pero la regrafía simple de abdomen, en realidad no tiene sentido. Si tú tomas una regrafía abdomen buscando heces en el colon, lo vas a encontrar. No hay otra cosa, este, en el colon que no sean heces, ¿no? Entonces, tomar regrafías, este, en pediatría, en este caso no tiene sentido. Cuando tú sospechas de repente de alguna condición, tipo una enfermedad de HISTRU, podrías pedir un colon por enema. La foto que está abajo a la derecha es la foto de una enfermedad de HISTRU, donde se ve la diferencia de diámetros del colon, ¿no? Una zona estrecha y una zona distendida tratando de compensar la obstrucción que está más distal. ¿Ok? Pasemos a la parte que creo que a ustedes más les interesa, que es la parte del tratamiento. La guía española de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica lo divide en tres tramos, explicación y desmitificación, explicar al mamá que el niño tiene una condición funcional, que no es que tenga, no es que el colon se le va a reventar de tanto que aguanta, no que este, le va a dar cáncer de colon con el tiempo, eso en realidad no hay ni una relación demostrada. Luego hay que ver si el niño está impactado, hacer el tratamiento de desimpactación y luego el tratamiento de mantenimiento. En cuanto al tratamiento no farmacológico, habíamos hablado de la educación, educar al niño, explicarle este proceso de dolor al defecar y que el niño tiene miedo y se aguanta. Es importante que los papás te entiendan, ¿no? Porque de eso va a depender probablemente la duración del tratamiento. Cuando uno va a tratamiento farmacológico, los papás dicen, ¿cuánto tiempo le voy a dar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Una semana? Y a veces no vamos a tener una respuesta clara, por eso, porque va a depender de muchos factores, entre ellos el miedo al defecar. Entrenamiento y registro de las deposiciones, tratar de este, de que el niño pueda tener un horario. Hay dos momentos muy buenos para defecar. Uno es después de almorzar, después de almorzar a todo hitito, no lo hagan a ir a, a defecar por un reflejo que tenemos que se llama reflejo gastrocólico. La extensión del estómago hace que el colon tenga movimientos peristantes. Y el reflejo ortocólico, después de despertarnos en la mañana, ese cambio postural hace que también haya movimientos colónicos. Ese se llama reflejo ortocólico y por eso son los mejores momentos para ir a defecar. Bien tempranito al despertarse o de repente después de almorzar. Tenemos un problema en pediatría porque en la mañana el niño, este, se levanta las justas para ir al colegio y ni siquiera puede tomar bien desayuno y chapa lo que puede y se va y no, no, no tiene tiempo para poder, este, defecar. Y el otro problema que tenemos en pediatría es que ya no hay horario de, de colegio mañana o tarde, mañana, no, mañana o tarde, hay turno todo el día. Entonces el niño almuerza en el colegio y le da las ganas, se le activa su reflejo gastrocólico en el colegio, quiere desecar y él no se siente cómodo, entonces se aguanta y cuando regrese a la casa y no tiene el deseo y así pueden pasar varios días. Ok, entonces hacer del, del, del lugar para defecar un, un lugar agradable es necesario que el niño tenga sustento, tenga una base que no esté con los pies colgaditos para que este, pueda, la posición es importante en este caso, cuando el niño defeca se puede hacer una cartilla y cuando el niño defeca hace una carita feliz, el día que no defeca hace una carita triste. Lo que corresponde a la fibra, líquidos y actividad física, el consumo bajo de fibra, de líquidos y la poca actividad física se ha asociado a, a, a niños estreñidos, pero el, el, lo contrario, aumentar el consumo de fibra, aumentar el consumo de líquidos o mayor actividad física, no necesariamente corrige esto, ¿no? No hay, no hay, no hay evidencia de esto. Vamos a ver en unos, en unos artículos que están adelante. En cuanto al tratamiento, esta foto, la verdad que es, 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 es para, es publicidad, ¿no? Es en realidad para el Facebook o para el, para el Instagram porque ningún niño te va a comer las frutas felices como, como está esta niñita acá en la, en la fotografía. Pero, este, esa parte de acá es también de la guía española, nos habla más o menos el porcentaje de fibra que tiene, este, cada 100 gramos de alimento. Por ejemplo, miren las, las, las menestras, tiene alto contenido de fibra, ¿no? Pero cuando uno va abajo y, y ve las, las, los productos integrales, también, pero miren el, el arroz integral, tiene 0,5 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto, o sea, casi nada, y tiene todas las otras cosas que tiene el arroz que, que pueden extrañir, ¿no? Por eso que a los niños con diarrea le damos panitela de arroz. Miren en cuanto a fruta, las hamburguesas, el plátano tiene bajo contenido de fibra, la manzana también, miren las frutas secos, alto contenido en, en fibra. El plátano, la manzana, tienen otro contenido de fibra que es, la fibra no hidrosoluble, y es la que no ayuda para el extrañimiento, ¿ok? en cuanto a la dieta, otros tratamos de disminuir el consumo de plátano, manzana, pueden comer porque tienen otras cosas que ayudan en la nutrición, pero no abusar ni del plátano y la manzana porque tienen una fibra diferente. No arroz, porque el arroz, este, no chocolate y no té, es conocido, ¿no? de que uno toma, si está con diarrea, tomas un té cargado porque es astringente, si abusamos del té, en la persona normal se pueden llegar a extrañir, ¿ok? Aumentar el consumo de menestras, de verduras obviamente, de productos integrales, si es frutas, frutos secos, ¿ok? En cuanto a la ingesta de agua, en realidad, hay pocos estudios que, pocos artículos que estudian la asociación entre la ingesta de líquidos y el extrañimiento, pero hay una asociación entre la menor ingesta y el inicio del extrañimiento. En cuanto a otros tratamientos no farmacológicos, no hay evidencia de que los suplementos de fibra o prebióticos, probióticos o intervenciones en el comportamiento ayuden. El uso de fibra en extrañimiento, lo que se recomienda acá, miren la segunda conclusión, es la ingesta adecuada de fibra debe recomendarse para el extrañimiento funcional. Ingesta adecuada, ¿ok? La suplementación de fibra no debe prescribirse en la dieta de niños a las asociaciones entre los extrañinos. No hay evidencia al menos que el suplemento ayude. ¿A qué voy? O sea, uno puede comer sus verduras, sus frutas habituales, pero esos preparados de fibra no ha demostrado beneficio. Lo que sí puede hacer es que el mayor contenido de fibra puede generar mayor distensión, meteorismo, gases, ¿no? Al niño y en vez de ayudarle para fastidiar. En cuanto a los probióticos, ya me he visto que no hay ni una evidencia para extrañimiento, ¿ok? Hay evidencia para otro tipo de condiciones, pero al menos hasta ahora para el extrañimiento no hay evidencia de que mejore, ¿no? Ni los probióticos que vienen uno solo o lo que son combinaciones de cepas, ¿ok? En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos algunas alternativas en el mercado, pero ya de hace un tiempo el polietilenglicol ha desplazado en eficacia a la lactulosa, ¿ok? Antes de iniciar un tratamiento de extrañimiento en niños, lo primero que hay que ver es si está impactado. Hay que ver si el niño tiene grande cantidad de masa fecal acumulada. Si el niño está impactado, entonces primero hay que desatorar, hay que desimpactar, y para eso tenemos dos opciones, que el niño no tenga ningún síntoma o que sea un niño que ha venido por emergencia porque está atorado y tiene mucho dolor abdominal. Entonces, si el niño está sintomático, podemos usar un tratamiento bioral sin ningún problema con polietilenglicol a dosis altas y si el niño está con mucho dolor abdominal es mejor ahí usar los enemas porque el efecto va a ser mucho más rápido, ¿no? Si usamos dosis oral de polietilenglicol 1.5 gramos por kilo por día y si usamos enemas la solución salina que antiguamente se usaba pero ahora ya vienen los preparados, ¿no? De marca que vienen enemas para poder aplicar a los niños. ¿Ok? Las guías dicen que uno puede usar un o sea, un enema el cáneler y completamos la desimpactación ya bioral con polietilenglicol. Logramos desimpactación, el niño no tiene ya masas fecales, ha abotado todo, no se palpa nada, pasamos al tratamiento de mantenimiento y a la cabeza los laxantes osmóticos, polietilenglicol, lactulosa y otra alternativa que se puede tener es la leche de magnesio, el hidróxido de magnesio. El polietilenglicol 8 gramos por kilo por día, si ven es casi la mitad del 1.5. Si logra desimpactar con una dosis, la dosis de mantenimiento es la mitad de esta, ¿no? La lactulosa, este, la dosis es un mililitro por kilo, niño pesa 10 kilos, podemos empezar con 10, 2 otra veces al día, lo que tiene cuidado con la lactulosa es que produce gases, ¿no? Y puede haber este, algún malestar de ese tipo. ¿Ok? En niños menos de dos años se puede usar el polietilenglicol, este, pero todavía no tenemos evidencia de la dosificación más apropiada, ¿no? ¿Ok? Cuando hemos logrado el tratamiento, ¿cómo hacemos para quitar el medicamento? Desgraciadamente solo un 50% de niños con estreñimiento logra, este, quitarse la medicación luego de seis meses, ¿no? Hay algunos, este, factores de mal pronóstico, que es niños muy pequeños que inician con estreñimiento, si hay incontinencia fecal, este niño ya, el recto, el colon ya se distendió muy, muy, este, se ha adaptado y es muy grande, entonces, es más difícil el manejo y si la duración de los síntomas es mayor de seis meses. Y mientras más tiempo el niño es estreñido más difícil es el tratamiento. ¿Ok? Vamos a imaginar que tenemos un niño estreñido de dos, tres años, este niño ya se acostumbró a, 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 a una cantidad de deposiciones, probablemente retenga las deposiciones dos, tres días y el colon ha comenzado a adaptarse. Tiene un megacolon, un colon grande, producto de, de, de tantas veces se han acumulado las deposiciones. Entonces, yo les mencionaba al inicio que para uno tener el deseo de FK tiene que llenar esta ampolla rectal, pero si este niño es un estreñido crónico y tiene el colon grande, para, para llenar esa ampolla rectal necesita más cantidad de deposiciones, más cantidad de, de repente, de dos y de tres días. Probablemente por eso sea la causa del fracaso, al, al tratamiento que hay en muchos de estos pacientes. Cuando viene el deseo, este es el, este ya es un colon grande, un, la foto a la derecha, y en la ampolla, la, las deposiciones de solo un día, no van a poder llenar el recto, el niño no va a tener de FK, entonces no va a poder empujar, Entonces, pasa que no hay deseo, el niño no empuja, las deposiciones se siguen, se siguen acumulando, ¿no? Entonces, es un punto claro que quiero que, que, que lo tengan, ¿qué va a pasar en niños extrañeros? Después el tratamiento es largo. Esta es una tabla que de repente la pueden tomar a foto o buscar en la biografía que está abajo, que es cómo podemos hacer el control de un niño con extrañimiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las deposiciones por semana? ¿El volumen de deposiciones? ¿El dolor? ¿El dolor a defecar? ¿El sangrado? ¿Y si tiene fisura? Por ejemplo, ¿Ha hecho tres deposiciones por semana? Igual, no ha variado mucho, ¿Volumen de heces ha disminuido, el dolor ha aumentado, dolor a defecar no, no hay sangrado, evolución de fisura ha mejorado, sigue manchando, Probablemente, con este niño no hemos llegado a la, a la, a la dosis adecuada del medicamento y probablemente requerimos aumentarla, ¿ok? Este acá es un algoritmo de, de, de manejo, prácticamente es un resumen de lo que hemos hablado, sin paciente, este es en niños pequeños, en lactantes, si el niño, vamos a, a ver el tratamiento, vamos a ver si está impactado, lo desimpactamos, si no, tratamiento de mantenimiento, en lo que corresponde a niños, este, más grandes, igual, si está impactado, se desimpacta vía oral o rectal, si hace efectiva, pasa a, a dosis de mantenimiento, y según como va la evolución, uno va quitando la medicación de forma progresiva, nunca se quita de, de golpe, porque, para que este niño supere el estreñimiento, uno, tiene que mejorar sus hábitos nutricionales, dos, sus hábitos desficatorios, si tiene miedo al desfecar, tiene que perder ese miedo al desfecar, y cuarto, si tiene un megacolon adaptativo, ese, ese colon nuevamente tiene que, intentar volver a trabajar como antes, y eso es, es bien complicado, ¿no? Por eso el tratamiento del estreñimiento farmacológico es muy grande, muy largo, muy mucho tiempo. Creo que esta es la última, sí, la última, muchas gracias, si tuvieran preguntas. Nuestro profundo agradecimiento al doctor Julio César Rivera Rodríguez, por esta excelente telecapacitación, estamos seguros de contar con su apoyo en nuestras próximas telecapacitaciones. Además, recordarles a los participantes que esta y otras telecapacitaciones podrán encontrarlas en nuestro canal de YouTube de Telesalud de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia, Ministerio de Salud. Por favor, pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat para que el doctor César pueda absorber las consultas. Dice Linda, ¿a un niño se le puede dar pitahaya seguido aún así tenga o no estreñimiento? Sí, lo que corresponde a la parte nutricional, la idea es que un niño coma las frutas de forma de forma variada, ¿no? Su dieta debe ser variada, un día papaya, otro día sandía, otro día las frutas que estén de estación o en la región donde se viva, ¿no? En cuanto a la pitahaya es una buena opción, el único problema es esperanzarse en que eso te va a solucionar el problema. Si el niño o alguien no evacúa y dice coma una pitahaya entera, estoy seguro que va a ir al baño. Porque ese es efectiva, pero no podemos estar dando la pitahaya al niño todos los días, ¿no? La idea es ir a alternar porque la idea de las frutas es aprovechar vitaminas o cosas que tienen las frutas que uno encuentra en la variedad. Ok, si uno lo puede comer, sí, sí se puede comer, solo hay que tratar de ver la cantidad adecuada para un niño, ¿no? no pasarnos porque puede producir este flatulencia y diarrea, ¿no? ¿Qué pasa si hay sangrado al terminar la defecación? ¿Sí? La segunda pregunta. ¿Se hay sangrado al terminar la defecación? Estoy asumiendo de que esto es por el estreñimiento, una depojeción muy grande que distiende el ano y produce una fisura o raspa, ¿no? o una persona muy seca que con el aumento del pasaje pueda lesionar y producir una fisura. El manejo de la fisura es tópico generalmente con hidratante. Los principales ablandar las deposiciones. El niño tiene que tomar medicación ya sea un laxante osmótico polietilenglico o lactulosa lo que tengan a la mano con el objetivo de hidratar las heces para que las heces no salgan secas grandes y no salgan lo más pastosa posible. La dosis la hemos visto en la charla depende mucho del peso pero luego se va ir regulando la dosis según cómo va evacuando el niño. Si el niño evacúa hablando ¿no? Este con el tiempo esas fisuras va a reparar. Si el niño defeca hablando sin dolor o sin ningún fastidio y hay sangrado eso podría ser otra causa no, no, no hay que probablemente buscar otra otra causa de sangrado a nivel rectal. El estreñimiento produce hemorragia si en realidad cualquier condición que haga que uno aumente el esfuerzo puede hacer que haya hemorroides ¿no? El estreñimiento es como la primera causa pero se da en pacientes crónicos no tanto en niños es tal vez una condición más de adultos toda la vida estreñidos y ya de adultos se ve este este problema en niños es este mucho más poco frecuente encontrar este hemorroides por ahí de primer grado pero no tanto como los adultos que tan cierto es que un niño con TEA que sufre mucho disfunción sufre estreñimiento crónico hay alguno una si los niños con TEA tienen más prevalencia de estreñimiento una posibilidad es que ellos como que tienen más sensibilidad a ciertas cosas son un poco más selectivos en los alimentos entonces eso puede llevar a que no coman aquellos alimentos que lleven a mejorar la consistencia de las posiciones y los otros que tengan algo de sensibilidad al momento de FK entonces por ahí podría pasar el problema pero el manejo es el mismo en el sentido de que hay que corregir los hábitos eso que llevó a estreñirse tratar de corregir la ingesta de frutas y verduras tratar de que vaya y defeque si el niño ha tenido una defecación dolorosa ayudar con medicación para que ablande las deposiciones y este no le duela y poco a poco pierre el miedo y lo otro es que si es un estreñido crónico es mantener el tratamiento a largo tiempo ¿no? ¿cuál es el tratamiento para una niña de 12 años que sufre estreñimiento y que nació de la estreñida? si es desde que nació lo voy a tomar literal ahí si tendría que hacer estudios porque generalmente el estreñimiento viene con con el tiempo difícilmente alguien desde que nació es estreñido ahí si trataría de buscar otra causa de estreñimiento vamos a imaginar que no es desde el primer día de vida sino desde muy pequeñita en 12 años estreñida probablemente este el manejo sea muy complicado porque ya ese niño se ha acostumbrado a a retener varios grandes cantidades de posiciones tenga un megacolon adaptativo entonces el manejo debería ser más personalizado ¿no? analizarlo evaluarlo y ver que otras condiciones han llevado a que 12 años de su vida sean estreñidos mi hijo tiene 21 años tiene para que celebrar estreñimiento creo que hacer convulsiones bueno 21 años me imagino que la condición que tiene es lo trae desde más pequeño las las causas del estreñimiento ahí son son varias una es nutricional dos es probablemente poco movimiento que tenga que tenga el niño depende de la severidad de la parálisis y lo otro es que convulsiona ¿no? el niño entonces este el medicamento para las convulsiones generalmente tienden a estreñir y no al revés no es que el estreñimiento produzca o desencadene convulsiones o crisis epilépticas sino es que el mucho de los fármacos que se usan para controlar las las deposiciones hacen de que el niño se estreñe entonces si el fármaco es indispensable para 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 el paciente lo que se hace es tratar de corregirlo de forma nutricional o si no se puede usar este fármaco ¿no? ¿un niño con estreñimiento tiene fiebre? no 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 esa es una una creencia habitual generalmente no produce fiebre de repente por ahí un estreñido impactado de muchos días sin evacuar podría ser pero el estreñido habitual no ¿qué pasa cuando hay dolor en vez de necesidad de defecar? bueno algo así como una un tenismo pero no 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 tiene que ver con con la defecación no no entiendo muy bien la la pregunta acá Brigitte si un bebé tiene cuatro meses y solo consume leche materna ah no entiendo que mixta materna con fórmula y a veces no hace poco cada cuatro días ok si hace deposiciones hay que ver la consistencia si la consistencia o sea se hace deposiciones cada cuatro días y esas son blandas no le produce dolor desconfort nada esa es la frecuencia normal de este niño este niño no es estreñido ok pero si hace este deposiciones duras dolorosas con esfuerzo si este niño es estreñido solo con 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 cuatro días de deposiciones solo cumpliría con uno de los criterios diagnósticos no dos que es lo que se pide este niño es estreñido probablemente cuatro cada cuatro días sea su frecuencia habitual de deposiciones que seguro con el tiempo se va a tender a normalizar no o sea no es malo que deje de hacer varios días si es que no hay fastidio no hay otra condición adicional ok ahorramos en las ciudades de altura aumentan los casos de estreñimiento no tengo no tengo este la verdad muchos 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 datos en cuanto a si la altura solo la altura pueda este influir en 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 la frecuencia de estreñimiento desconozco de repente por ahí tenga más que ver la parte nutricional en cuanto a los niños con el alcance mixta la condición de estreñimiento depende de la marca o el tipo de fórmula o es indistinto la verdad que sí la verdad que es es independiente todas las marcas estreñen porque es una proteína diferente ¿no? entonces es una proteína a base de leche leche de vaca ¿no? es adaptada a todo pero es lo que le tiende a a estreñir a a los niños ¿no? por ahí hay fórmulas que son anti estreñimiento pero como se ha instalado el estreñimiento ya es muy difícil porque el niño ya comienza a retener las disposiciones doctor buena exposición algún esquema específico en el manejo de un niño con fecaloma en altura es es lo que hace un rato expliqué o sea si tiene un fecaloma eso se entiende como es una impactación fecal el niño está impactado ¿ok? entonces tenemos opciones que este niño ya esté acostumbrado así y tenga una masa en su en su abdomen no tenga ningún fastidio ninguna molestia a esto primero hay que desimpactarlo vía oral o sea polietilenglicol 1.5 gramos kilo por día los sobrecitos vienen estos de hay varias marcas viene el sobre y este gramos vamos a imaginar que el niño pesa 20 22 kilos y tiene un fecaloma es 1.5 por kilo te sale casi treinta y tantos treinta y tantos gramos veamos dos sobres al día todos los días hasta lograr que el niño bote todo como vamos a dar cuenta que el niño comienza a evacuar como siempre duro como siempre la siguiente va a ser más blanda la siguiente más blanda más blanda así hasta que suelta todo hace diarrea dices bueno ya botó la gran cantidad de heces que tiene probablemente desimpactado le palpas el abdomen y ya no encuentras la masa que de repente antes tenía este niño ya desimpactó voy a pasar a la fase de mantenimiento probablemente la dosis de mantenimiento sea la mitad de esa dosis que desimpactaste y vas a mantener esta dosis por largo tiempo si de repente le bajas a un sobre pasan los días y comienes a ser duro otra vez este sobre es muy poco sabes que dos sobres te produce diarrea para desimpactar uno es muy poco juegas con la dosis y le das un y medio y esa dosis un y medio va a ser todos los días largo tiempo y lo vamos a ir regulando ok si ya tiene fecaloma recuerde que ese colon ya está bien distendido que se acostumbra que se acostumbra a trabajar otra vez va a ser bien difícil son los más difícil de los de más difícil manejo mi niña de ocho años sufre de hace desde un año de edad tiene ocho años tiene conocimiento ya muy doloroso y la piel con la piel de jaya le lleva poco se le puede hablar yo le recomiendo me imagino que es este madre no alguien que no tiene que ver mucho con la parte de salud le recomiendo que acude a su pediatra que le evalúe que por el peso de su niño de lactulosa que haga un seguimiento el tratamiento parece sencillo pero cumplirlo no lo es porque no depende del papá de la mamá depende del niño nadie come por él y nadie hace por el niño entonces eso es lo que hace muy difícil el tratamiento le recomiendo que acuda con su con su pediatra para que le dé algunas recomendaciones adicionales buenas tardes el tratamiento el tratamiento de anemia ya que el sulfato ferroso los estrena si el si el niño tiene anemia y el tratamiento que es el sulfato ferroso o el hierro polimaltosado que por ahí puede estreñir un poquito menos pero el niño de forma obligatoria tiene que tomar hierro yo recomiendo que sigan tomando el hierro y que tratemos de manejarlo ya sea aumentando el consumo de 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 frutas si se puede y si no manejo con medicación aunque se puede ir controlando la darlo lo mínimo necesario para que este niño este evite estreñirse si no hay ningún problema en darle la medicación una ventaja con con el polietilenglicol que todo el mundo a veces el niño toma dos meses tres meses y los papás vienen preocupados porque mucho tiempo está este tomando la medicina es que este medicamento es un laxante osmótico ingresa por vía oral pasa directo llega al colon se mezcla su función es atraer agua al atraer agua esas deposiciones duras secas van a hidratarse van a salir más blandas lo que entra hoy día probablemente mañana pasado todo lo va a eliminar con las deposiciones no se absorbe no va a la sangre no circula por el riñón además no hace ni siquiera que el colon trabaje más lo único que hace es hidratar las heces entonces que sea tóxica al menos hasta ahora no es conocido toxicidad por este fármaco y tampoco es que el niño se acostumbre al medicamento lo que el niño necesita es algo que le ayude a ablandar las heces y no lo estamos logrando mediante dieta y tenemos que ayudarnos con esta medicina ok ese puede usar por largo tiempo creo que es la última pregunta este sí muchas gracias estoy a disposición muchas gracias doctor Julio César por haber absuelto las consultas de los participantes de esa manera damos por concluida nuestra segunda telecapacitación de este año dos mil veintitrés esperamos tenerlos en nuestras próximas videoconferencias recuerden que pueden visitar esta y otras telecapacitaciones en nuestro canal de youtube de telesalud y telemedicina del hospital nacional Cayetano Heredia al ministerio de salud que tengan buenas tardes gracias gracias